Pues ya sabes compad que fuimos a comprar unos burritos de birria, pues ahí vamos, agarramos la bolsa para la casita, aquí hay otros tacos, unos crepes también, hoy dulcitos los crepes y también otra troca de tacos pues, pero agarramos la birria, ahora una casita, una mordidita, ay, y no se te olvida la salsa, y el bur...